¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¡Ey, ey, ey! ¡Qué tranza! Saludos, padrino, ¿cómo andas? Un saludo hasta España y un saludo a toda la gente que se watcha el programa aquí en MAMOS ¡Listos para las polémicas! ¡Listo, listo! ¡Perfecto! Nada, y oye, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar venir Por aceptar venir, de hecho, otra vez, porque como digo ya, creo que hace como un año y pico Así habíamos hecho ya otro episodio Pero pues sí que, ya te digo, en lo personal no sé, supongo que también Pero por lo menos en lo profesional sí que, como que en este tiempo Han cambiado, creo que un montón de cosas en ti, en la dirección que estabas tomando Has pasado también, pues, campeonato de Red Bull, la salida de FMS, tu nuevo disco Entonces, bueno, quería preguntarte, con todos estos sucesos y tal Tanto en el apartado personal como en el profesional ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues bien, justo venimos de lo último, que fue la Internacional en Colombia Donde pues creo que me sentí muy bien con el papel brindado Pues en el recibimiento del público, me trataron bien chido en Colombia Entonces pues, todo bien por el lado del freestyle Ahí amamos pues igual en otras competencias Van a salir más adelante, entonces pues hay para que las watchen Y pues nada, en lo profesional también, ahí en la música Andamos ahí pues con un álbum que sacamos hace poco Y pues eso, entre shows y eventos y batallas y esto Bueno, perfecto Antes de nada, bueno, quería ir haciendo un poco el recorrido que has hecho Pero como desde el pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, por quedarnos en el último punto que habíamos hablado en el otro podcast Creo que cuando habías venido, habías ido después de ganar la Nacional de México Pero antes de competir en la final internacional, si no me equivoco, la del año pasado Entonces, yéndonos pues muy al pasado, ¿no? A tanto ese evento internacional Fue tu primera final internacional de Red Bull Habías jugado además pues en México en casa Y tuviste esa batalla con Carpe Que pues bueno, creo que también tuviste un poco la mala suerte De que justo te tocó con el que fue como la revelación del día ¿Sabes? Hice una batalla muy buena contigo Después con Gacir también fue una locura Entonces bueno, como a día de hoy ¿Cuáles son tus sensaciones de esa primera final internacional en la que competiste? Bueno, vaya Pues fue como demasiado O sea, era como Vaya, con que esto es una final internacional ¿Sabes? Entonces Pues empieza como en el sorteo Bueno, para mí la competencia empieza en el sorteo ¿Sabes? Entonces, pues miro las llaves Veo cómo va quedando Si no mal recuerdo, asesino estaba de un lado Del otro lado pues teníamos otros nombres No me acuerdo bien quién realmente Pero me acuerdo que estaba el Carpe Entonces sale mi nombre Y pues yo tenía ahí el espacio de la batalla de Carpe Diem libre ¿No, güey? Entonces, este No me acuerdo tan detalladamente O sea, no me acuerdo si Si tenía opción de ponerme como en otro lado Pero creo que ya nada más quedaba como para escoger a rivales Y yo opté por Carpe Más por creer como de Ah, es Carpe Diem Tal vez no es tanto pedo Era más por el lado como de Bueno, es del otro lado de la llave del MAU ¿No? O sea, si nos vamos a hacer hasta la final Era más como mi pensamiento ¿No? Entonces Pues ya pasa Este Pues ya, ¿no? Empieza la competencia realmente ¿No? Entramos Me acuerdo ver el escenario La gente Todo repleto Era una locura total Era una locura total El escenario Del año pasado Era una locura Yo creo que es la mayor salvajada que he visto en el Friestero O sea, el tema de la pirámide La pirámide invertida arriba Sí, para mí también es el mejor escenario que he visto yo En cuanto, pues, a justo la espectacularidad que había Que representaba las pirámides invertidas Era una locura O sea, verlo así como Oh, shit Y el palacio estaba lleno, ¿no? Eran 20 mil personas casi O sea, eran 18 mil por ahí No me acuerdo Y pues vaya Me acuerdo Pararme ahí Al lado de los demás competidores Y decir como Wow Esto es O sea, este es el punto máximo En el que puedes llegar como freestyler, ¿sabes? Wow Entonces Pues nada Ya me senté Empecé a ver las batallas Y ya el momento en el que me toca a mí Vaya, todo es tan rápido O sea, realmente todo es muy rápido Y eso me quedó mucho de experiencia Saber que todo es muy rápido Y que hay que aprovechar cada segundo arriba de esa tarima Porque Pues justo mi batalla con Carpe Diem Es una batalla un poco reñida, creo yo Más que nada porque Pues creo que en el primer round Pues los dos como que manejamos un poco el tema Pero no O sea, como que Sí, pero no, ¿me entiendes? Pero o sea, igual sí estábamos soltando Pues punchlines, ¿no? Así estábamos como que Va en el toma y dame Y en el segundo round Él entra con su Con su tecniqueo, ¿no? O sea, que es su Su sello básicamente Y empieza Pa, 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 pa Y dije Mierda Y dije Pues me voy O sea, yo dije Pues no voy a dejar que me supere, ¿no? O sea, me está retando básicamente algo Pues lo tengo que hacer, ¿no? O bueno Ese fue mi enfoque Como en el momento de la batalla De decir O sea, me está Me está tecniqueando Pues voy a responder tecniqueando ¿Me entiendes? Claro Entonces, pues yo Yo intento tecniquear No me salió tan mal Pero creo que pues Obviamente no me sale tan bien Como a Carpe Porque pues obviamente Creo que Benel Es mucho más natural Entonces Para mí O sea, en el momento Yo recuerdo En el momento Terminar la batalla Y decir como Ok, ok O sea, creo que se niveló Esta batalla al final Y creo que puede ser una réplica O sea, creo que puede ser una réplica Realmente creía que O sea, no creía ni que iba a ganar yo Ni que iba a ganar Carpe O sea, porque hay veces que dices Ah, pues puedo ganar yo Pero chance ya dan réplica Claro Pero esa vez no Esa vez sí fue como de Creo O sea, creía firmemente en la réplica Era como de Ok, tengo un round mouse Tengo un round mouse Y estaba como en esa Y en eso ya alzan los carteles Y veo Carpe Joyker Carpe Joyker y Carpe O no me acuerdo Como están en el canal O sea, fue un 3-2 O sea Fue un 3-2 Fue un 3-2 Y entonces Ya cuando leí el último Carpe Fue como Ah, shit Y dije Puta, man Cada uno O sea, se me escapó por Esto, ¿entiendes? Y fue como de Y ya Ahí terminó mi participación Entonces Me quedé mucho con esa espina O sea, con ese Con ese pedo de Guay Todo fue tan rápido Estuve cinco minutos en ese escenario Y todo terminó, ¿me entiendes? Entonces como que Pues vaya Después fue como Pues asimilar un poco El hecho de que justo Pues uno Me habían ganado mi casa Eh Y dos Pues en primera, ¿no? Entonces Pues todo momento Lo asimilé Como que pues obviamente Te da tristeza Te da enojo No sé Son muchos sentimientos Encontrados en el momento En el que pierdes una batalla Y no es una tan cerrada Entonces pues ya Al final Fue como Pues o sea Como que me resigné Por unos momentos Y después fue como de Bueno Ya estoy aquí Llegué hasta aquí Que era mi objetivo real Entonces pues lo voy a disfrutar Y eso fue lo que hice Disfrutarlo Claro No, a ver Al final O sea, ya el simple hecho De vivir una final internacional De Red Bull Creo que es uno de los grandes sueños Y aspiraciones Que puede tener cualquier competidor ¿Sabes? Entonces lo que dices tú Ya siempre en derecho de estar Encima poder haber A pesar de que el resultado No haya sido igual al esperado Poder competir en tu casa Encima tiene también Que sea una experiencia Como guay Para llevarte a una internacional De Red Bull Y eso sí Yo creo que igual Lo de jugar un poco A su juego Me recordó bastante Tío A la batalla que tiene El lobo estepario Con Zasco Por ejemplo Que en la réplica Zasco Entra al technique Un poco con Zasco ¿Sabes? De que es como que Muchas veces cuando estás compitiendo Es como lo que te nace Pero hay veces Que casi es mejor Quedarte en tu juego Porque si no se puede Sí, exacto Exacto No entra a la zona Del confort del rival Sino cada quien Quedarse en la suya Y el que se vea mejor ¿No? Claro Sí, pero pues Como dices En el momento La batalla Todo es tan rápido Y tienes que usar El primer Como la primera idea Que venga a tu cabeza De en cuanto a Cómo responder Y cómo atacar Porque si no Pues luego Te atoras Y te acaba Es todo tan rápido Y hay que decirlo Que esto Muchas veces es un poco Un all-in ¿Sabes? Ahí está Es un poco un all-in O sea Igual te sale Igual puede ser Que no ganes Pero también Si sale Es como que Si ya le ganas En su propio juego Se acabó la batalla O sea que es un poco así Exacto Sí, sí, sí Es cierto Y acabando ya Con lo que es el tema Este de la internacional pasada Y tu batalla con Carpital Si quería preguntarte Hace unos meses Había visto No sé si fue por Twitter O sea en una declaración O donde fue Pero que habías dicho Como que Si Carpú hubiese participado Que al final lo compitió Que tenías pensado Elegirle en Colombia ¿Tú de verdad tenías pensado ¿Ibas a elegirle? Sí Totalmente Hermano Y hace modo Es que Obvio O sea es que Era O sea muchos justo decían Como Ay guau Vas a escoger Al Carpita en Colombia Qué loco Pero era como de Pues carnal No tengo nada que perder Ya me sacaron en primera En mi país Ya creo que Más bajo que eso No hay Entonces ahora Tengo que O sea si La vida me está dando La oportunidad De hacerle De regresarle Lo que me hizo ahí Por supuesto Que la iba a tomar ¿Sabes? O sea Así me hubiera puesto Otra paliza Ahí en Bogotá Yo la hubiera tomado Hermano O sea de verdad Si hubiera visto El nombre de Carp Ahí en el sorteo Y hubiera estado En el espacio vacío El mío hubiera ido Ahí luego Ok 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 Vale